Mi nombre es Santiago Gutiérrez de Valle, soy proveniente de Argentina, sin embargo he vivido en Costa Rica mayor parte de mi vida. Mi estudio en La Paz Community School comenzó hace 8 años cuando llegué a cuarto grado teniendo muy poco conocimiento sobre cómo hablar inglés dado mi previo estudio. Para mí, esta comunidad es como una gran familia, un lugar a donde puedo acudir cuando necesite ayuda, pero más que todo se ha vuelto un estilo de vida. Hace ya más de un año y medio, la clase de generación 2018 comenzó la travesía del IB, una cuesta empinada, llena de obstáculos, desafíos y sobre todo momentos de estrés. Puedo decir con toda certeza que este programa exige llevar a cada uno de los estudiantes hacia sus límites y de esta manera lograr el mejor desempeño posible. I quote, The IB aims to develop inquiring, knowledgeable, and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. This program encourages students across the world to become active, compassionate, and lifelong learners. My experience in IB can be defined in a simple statement, the harder you work, the more efforts will pay off. Anyone can pass IB, it doesn't matter what level of intelligence you have, what is important is the desire to try your hardest at a constant pace. During this course, I've learned to not only focus on my strengths, but face my weaknesses and master them, to have a balance between your schoolwork, family, and friends. I recommend to any student, no matter if they are involved with IB or not, is to never procrastinate, because believe it or not, there is always more work coming for you. This course has changed my life in a wide variety of ways that come along with the IB Learning Profile, to be an inquirer, open-minded, knowledgeable, caring, thinker, heuristic. Para finalizar el video, quiero compartir una corta y simple frase que me hace querer seguir buscando mis metas día a día. Somos arquitectos de nuestro propio destino.